Y uno de los momentos más esperados de la semana, ¿eh? Viernes, segundo bloque, tercera nota. Pico de rating y Bope. Viene el señor Cristian Calaveras. ¿Cómo le va? Muy bien, Gabriel. Buenas noches a la audiencia de Canal 6 Regional. Muy contento. Llega el viernes. Está bravo el tren a esta hora, ¿eh? Está bravo el tren, sí. Muy bien. ¿Hizo volei anoche? ¿Transmitió volei? Transmitimos con el profesor Leonardo Camisazca y Flavio Rodríguez Rojas. Sí, el membranero. Pongámosle título al que venga, entonces al membranero. En los comentarios la derrota de Olimpia ante Sonder en su 21 femenino primera semifinal. Se veía venir. No, 3-1, un partidazo. Le digo más, la semana que viene la revancha en Sonder. Y tiene mucha posibilidad de Olimpia. Jugó con Abdala, con Larruel y la chica de la Selección Nacional. En Olimpia. En Olimpia, sí, todas las figuras que tiene Olimpia, pero bueno, partidazo. Hemos visto. Vamos a la agenda de fin de semana. Arrancamos como siempre lo hace, en cuatro ruedas viene con el automovilismo. El automovilismo, donde está la novena fecha, en La Plata, en el Roberto Mouras, el test turismo pista. Luciano Gamulín, presente en la clase 1. Toda la suerte para Luciano. Este fin de semana. También tenemos Colapinto, Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera de la Fórmula 1? 17 horas del domingo. En México, el Gran Premio México. El Gran Premio México. Lindo horario para sentarse. Unos mates. Cinco de la tarde, debe estar justo en la mitad del clásico de firmar. Claro. No me gustan esas cosas. Sí. Pero... Como es México... Ahora te agarra la Fórmula 1, te agarra con el mate y termina con el Gancia y las papitas. ¿Cuánto corren? ¿Como dos horas? Sí. Un Colapinto que va a tener el casco en homenaje al Lole. Muy bien, vamos, viejo. Muy bien, ¿eh? Nos gana seguro. Si lleva un casco en homenaje al Lole, nos gana seguro. Escucho, a más de un 8% se incrementó en las redes sociales la Fórmula 1 que mira la gente por Colapinto. Muy bien el pibe. Muy bien. Bueno, pasamos al coca y con placa en pantalla, Gabriel, ¿o no? Sí, me cambió. Es que esta noticia del 8% en internet me cambió el fin de semana. No, pero es mucho. Para la Fórmula 1 los miran. Los directivos de la Fórmula 1 eso los miran. Muy bien. Y bueno... Del automovilismo, yo escuché una radio local hablando a... Ah, muy bien. Hablando a uno de los cinco mejores preparadores de la CTC. Realmente la anota. Creo que usted es de comer con el chico. ¿No hay posibilidad de que venga a hacer una nota acá? Sí, sí. ¿Qué es lo que está tramando con la... Trabaja mucho, eh. Trabaja mucho, Sebastián, eh. Es más, el único día que... El fin de semana no corre ninguno su auto, pero... No, este fin de semana no corre. Yo lo hacía acá en una nota. Le digo más. Finaliza el noticiero y ya estoy corriendo porque me invitaron a comer un asado donde va a estar presente Sebastián. Claro. Pero lo felicito... No podían venir juntito acá y de acá al asado. Lo felicito aire libre al que hizo la nota porque fue muy buena nota. Se ve que sabe de automovilismo el tipo. Sí. Olé. Muy buena nota. Sabe o olé, sí. Muy bien. Se ríe. Vamos al hockey. Vamos al hockey donde se van a desarrollar los cuartos de final de sub-16. Ahí tenemos la placa en pantalla. Primer partido temprano a la 11 de la mañana, Alumni de Soldini, independiente de Villán. Segundo turno, Eduardo Ger, Alianza de Fuentes. Tercer partido independiente de Ricardone, el Atlético Paz. Y para finalizar, Blanco y Negro de Alcorta, que es el mejor posicionado ante el Atlético Acebal. No tenés chance. No tenés chance. Esto se va a jugar en Empalme, Villa Constitución, Gabriel. Muy bien. Sí, muy poca chance, pero bueno. Es muy bueno, Blanco y Negro, muchos años. Es muchos años. Muy bien, ¿qué más? Pasamos al voley, mucho fin de semana de voley, como siempre, Gabriel. Tenemos hoy, en estos precisos momentos, Estrella está visitando a Sonder en su 14 masculino, cuartos de final de la Liga Rosarina de Voley. Mañana tenemos, el femenino juega con bancario a las 10 de la mañana. Estrella al sur. Estrella al sur. Y a las 18 horas, Estrella al sur, con Atlético de Arroyo Seco. El Atlético de Arroyo Seco. Muy bien. ¿Dónde? ¿Todo acá? Todo de local. Bueno, muy bien. Lo que va a ser, ¿qué te dije? La que va a montar en el bufé. Sí, sí, en el bufé. El amigo nuestro. Y tenemos, para continuar, el Cupa, también el sábado. El Cupa, su 16 femenino, juega ante la República por la Copa de Plata. Me parece que lo agarran en el pie, está complicado el gordo. Partido de ida, 14, 30 horas. Bueno, en pavor arriba. En pavor arriba. Y la vuelta se juega el domingo. Está bien, rápido. Rápido, bien. Y para finalizar, bueno, el Sportivo también tiene, con talleres de, en su 16 femenino, también con talleres de Arroyo Seco, también su partido de cuartos, perdón, de semifinal. Y en Copa Santa Fe, tenemos la presencia de la primera de Olimpia, decíamos, en Santa Fe, con Villadora y Náutico, tiene en una zona para ver quién es el campeón de Santa Fe, en la Copa Santa Fe. ¿Qué, un triangular? Hay distintas zonas. En una de las zonas está Olimpia, Villadora y Náutico, que es la zona C. Bueno, muy bien. De ahí va a salir el campeón y hay entrega de premios y todo. Vuelve a rodar la pelota, vamos. Bien. De ahí nos vamos a inferiores también, con placa en batalla. Gabriel, rápido, porque la fecha 6, en la zona B, juega el clásico. Rivadavia de Peirán Olimpia, lo más destacado. Y en la zona C, San Martín de Pavón arriba, también con el Atlético Acebal, mañana a partir de las 13 horas. Bueno, muy bien. Señor, aquí en Acebal. Señor también tenemos en Acebal, pero vamos antes con la zona A, en Pablo Zampa de Arminda, Unión de Álvarez-Piniero, Domingo, Domínguez, Esportivo de Álvarez, y Pablo Zampa con Eduardo Ger. En la zona B, tenemos en el Club Estrella del Sur, se va a realizar Olimpia-San Martín a primera hora, Rivadavia de Peirán o Uranga, y va a cerrar el clásico de la localidad entre Atlético Acebal y Estrella del Sur. Eso, 17, 30 horas. Bueno, ¿algo más? No sé si repasamos un poco, tengo la Liga de los Pueblos. Ah, vamos a la Liga de los Pueblos, después tengo novedades de la Liga Deportiva del Sur. De la Liga Deportiva del Sur, en mayores. Zona A, Sargento Cabral, Domínguez, este fin de semana, y Piniero y el General Geli. Destacamos porque juega un Sargento y un Coronel. Muy bien. En la zona A. Y en la zona B, campeones de 78 de la vanguardia, versus Uranga y Cepeda ante Independiente de Santa Teresa. Se hacen cargo ustedes, ¿eh? De los chistes. Estamos ya, están todos, que no lo entendieron algunos. Bueno, Liga Deportiva del Sur, ¿hay placas? Tengo placas, sí, señor. Vamos a las placas. De los partidos postergados y de los partidos que se van a jugar este fin de semana. Vamos a las placas y confirman. Vuelve de la Rosarina con Unión Esportiva este fin de semana. Exacto. Vuelve, perdónenme que no lo agende, pero juega Unión de Local. Sí. Y ante Tiro Federal y Esportivo va a visitar a Oriental. Bueno, la zona de la Liga Deportiva del Sur se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde. Bien. Argentino, Firmat en primera. Mira, el domingo a las 5 de la tarde, Bombal Freikson. El lunes va a las 22 horas. Bien. Nuevo Alberdi con Esportivo Bombal. Esta es la zona, se juega. Bien. El epicentro, el clásico que puede consagrar al mejor de la general argentino de firma. Bien. Vamos a la zona B, a repasarlo. Aquí tenemos los partidos. En un solo partido, Atlético Juncal con el Atlético Paz. Y postergado, Ítalo-Argentino-Carreras. Los Andes con Blanco y Negro, que va a ir el miércoles próximo. Y esta noche, ya está jugando segunda, a las 10 carreras con los Andes correspondientes al del domingo pasado. Exacto. Venimos complicados. Ahora cuento cómo sigue el campeonato. Vamos a la zona C, que tiene en este momento en disputa independiente con Eduardo Hertz. Bien. Dependiente que viaja después el domingo por el regional. Y va a tener este fin de semana solamente San Martín visitando a Esportivo recién el domingo, porque Independiente juega de local el regional a la tarde, recién el domingo a las 10 de la noche. Una locura. Una locura. A las 10 de la noche, un domingo. Sí, una locura. Laborable, una locura. Quedan postergados Eduardo Hertz con Atlético Acebal y Olimpia con Independiente. ¿Cuándo y cómo sigue la liga? Si querés venir ese. La liga empieza a jugarse los días miércoles. Porque ahora va a jugar los postergados, los cuatro partidos postergados se ponen al día el próximo miércoles. Esa es la penúltima fecha de la liga. El otro domingo hay regional para dos equipos. La última fecha, como hay chance de clasificación de los que están en el regional, se va a jugar íntegramente un miércoles a la noche. Sería no esta semana, la próxima miércoles los postergados, el otro miércoles. Toda la última fecha del campeonato. Una locura. Y de ahí salta al otro miércoles, cuando juegan los octavos de final, a un solo partido. Los octavos de final en un solo partido en cancha de mejor ubicado. De mejor ubicado. Y en los cuartos viene el problema. Si quedan los Andes e Independiente clasificado en cuarto, no se sabe cómo sigue la liga. Porque están en el regional. Porque están en el regional. Y continuaría los miércoles. Si no están estos dos equipos, ahí sí, cosa rara porque los Andes tienen mucha chance de clasificar, ahí sí se complica. Si no están, va a ir los domingos. Si no, siguen los miércoles. Ahora, en diciembre volvieron a haber fútbol los domingos. Atento, la Liga del Sur pasa los miércoles. Pero hay otro hecho. Si no llueve, como está el organigrama en Virome que nos han mandado, termina el 22 de diciembre el campeonato. Le digo más, el fin de semana que viene pronostica la lluvia de vuelta. Claro, pero hay otra cosa. Que los domingos va a jugar los Andes e Independiente. Regional, únicamente. Pero si llueve, automáticamente tienen que jugar a las 24 y 48 horas. Así que si al miércoles no pueden. La verdad, hay una incertidumbre total. No es que se diagramó mal el torneo. Es que los Andes e Independiente decidieron en la primera semana de julio recién entrar al Regional. Y ahora están en un lío grande en la Liga del Sur. Entonces, para repasar, Eduardo Gertz, Atlético Acebal, Olimpia, Independiente y Vigan, va el miércoles de la próxima semana. El próximo miércoles. Y la última fecha que cruza San Martín con Eduardo Gertz y Atlético Acebal con Olimpia va el miércoles de la otra semana. No tenemos fútbol los domingos. Pero después reacomodamos el show de la red. El show de la red es uno de los programas más vistos de Canal 6. Reprogramación porque cielo miércoles... Déjelo que lo maneje Pellegrini, soy el conductor. O Ezequiel Barbieri. O Ezequiel Barbieri, sí. ¿Usted qué dice? ¿Levantaríamos a Marito? ¿Y usted iría a cantar el bingo? ¿Un trueque con Marito? Un trueque con Marito que un grande. Muy bien. Marito el artigado es lo más grande que ha venido. Lo más grande que ha venido. Escúcheme... ¿Quién tiene documental, Marito? Sí, tiene documental. Qué generosa la vida. Este fin de semana que... Usted está acá, sí. Pronostica buen tiempo. ¿Pero qué tiene? ¿Algo mañana a la noche? Mañana a la noche tengo el cumpleaños de mi amigo Hernán Seferino Jurado. En lo cual, creo que el primero que pagó la tarjeta. Todavía no puedo conocer el ágape. El servicio. No se sabe. No. Hoy uno me escribió lo que sobre de buen sábado. Así que haga... Que el Mati haga doble menú el buen sábado. Gracias. ¿Usted va a cumple? Estoy en duda. Estoy en duda. Creo que tengo un compromiso familiar. Usted, el S se va a jantar. Sí. Y el fin de semana... Acuérdese del fin de semana pasada que relaté dos partidos. Bueno, Victor Hugo. Nos vamos a patín. Se viene una linda competencia. Porque las patinadoras del Atlético de Acebalcon, algunas chicas de la zona, van a competir en el sudamericano Grand Prix Supernova este próximo fin de semana. Y habló con nosotros Jessica Mielbicevich. Ya. Sí.